Al momento que se está publicando este video, Metallica está tan solo días de cerrar su brutal gira M72 World Tour en suelo mexicano. La banda estará dando 4 conciertos en la Ciudad de México y por ende la energía la tenemos a tope. Obviamente en Fernandos Playroom no somos ajenos a esto, por ello no hay mejor oportunidad de hablar de Metallica nuevamente, pero en esta ocasión ahora si vamos a cruzarlo con la temática de este canal, los videojuegos. Y es que una banda de tal nivel de importancia en la cultura popular como lo es Metallica, claramente no ha estado ausente de apariciones en el mundo del gaming, desde su música a la aparición de los miembros de la banda y hasta un juego completamente dedicado, han sido algunos de los ejemplos de la presencia de los líderes del trash. Sin embargo, ¿qué dirían si les dijera que estuvo en desarrollo un videojuego tematizado de Metallica que nunca vio la luz del día? Y no, no me refiero a Guitar Hero Metallica, me refiero a un juego que se anunció de forma casi tan desapercibida que muy pocos se enteraron de su existencia. Un proyecto del cual sabemos tan poco que ni siquiera tuvo un nombre, ni oficial ni en código. Empecemos desde el principio, corría el año 2003, después de que Metallica casi se desintegra, lanzan su polémico disco Saint Anger, un álbum que pese a lo raro y diferente que sonaba, de todos modos la banda hizo lo posible para marquetearlo como el resto de los discos de la banda, lanzando varias ediciones y versiones diferentes. Sin embargo, algunas de las versiones del CD, al introducirse en un DVD o en una PC, se podía encontrar un archivo de video que no era nada más y nada menos que el teaser de revelación de este videojuego. Únicamente se referenciaba como The Metallica Game, el juego de Metallica, y en el teaser se deja ver un camión armado preparándose para correr, mientras suena el intro de The Short Straw al principio, para posteriormente cambiar al intro de Damashink durante la segunda mitad del teaser. Y así sin más, sin título, ni fecha, ni siquiera consola confirmada, el teaser terminaba abruptamente. Lo que sí se mostraba posteriormente, era la gente que estaba involucrada en el desarrollo, estaba siendo creado por Vivendi Studios, equipo que se caracterizaba por hacer juegos de licencia como The Simpsons Hit and Run, le suena, e incluso estuvieron a cargo de las franquicias de Spyro y Crash Bandicoot en aquella época. Por lo que algo de pedigree había, y sería publicado por Black Level Games, publisher que de igual forma se dedicaba a lanzar este tipo de juegos de licencia. En el lanzamiento del Saint Anger, al mismo tiempo se hizo público el sitio web dedicado al juego, el cual incluía la primera descripción, que era la siguiente. El juego de Metallica, será un juego de acción en combate vehicular, los jugadores se encontrarán en las traicioneras y brutales tierras baldías de una Estados Unidos postcatastrófica, en una batalla de alta velocidad por su propia supervivencia. Imagina una historia épica, repleta de vehículos y armamento totalmente personalizado, terrenos sin fin, oponentes mortíferos y desesperados, y toneladas de acción. Todo respaldado por música increíble, inspiración, videos y demás contenido exclusivo de la banda. Toma asiento, hay más por venir. ¿Saben qué fue lo que pasó después? Nada, absolutamente nada. El rastro del juego llegó hasta aquí. No hubo ningún tipo de seguimiento, ni comunicación por parte de los desarrolladores, ni siquiera de la propia banda. La información fue mínima, y al haber sido revelado de una manera tan peculiar como parte de un extra que venía en un CD, muy poca gente se enteró de su existencia. Tampoco hubo una presentación oficial, ni demostración en alguna convención como el E3, nada por el estilo. Era algo que solo los que habían comprado el Seine Anger en su lanzamiento, y uno que otro más en internet se enteraron. Tan rápido como fue anunciado, de la misma forma así de rápido se fue. La banda continuó trabajando en sus giras, y los desarrolladores Vivendi Studios nunca se manifestaron para dar respuestas, quedando como un misterio tan extraño al punto de que algunos lo consideraron incluso una broma, y que en realidad tal juego ni siquiera existía. Todo siguió su curso, hasta que en 2009, Metallica finalmente recibió su videojuego con Guitar Hero Metallica, bajo un concepto radicalmente diferente al que se quería lograr con el proyecto cancelado. En una entrevista posterior en 2010, James Hetfield fue cuestionado acerca de este juego, y respondió de una manera muy ambigua confirmando que en efecto el juego había sido cancelado, sin dar mayores detalles ni la razón detrás de la cancelación. La historia de esta curiosidad pudo haber acabado aquí, sin embargo, aún no termina. En el año 2011, Vivendi cerró sus puertas, pero en consecuencia, una serie de videos y artes conceptuales del supuesto juego de Metallica cancelado, se filtraron en YouTube, junto a más información. Para empezar, el juego estaba en su etapa de preproducción, cuando fue anunciado en 2003, para ser lanzado en el 2005. Por la época y la generación en la que nos encontrábamos, el juego iba a llegar al Playstation 2, Xbox y PC, además de una versión para PSP que llegaría después del lanzamiento. El proyecto nunca llegó a tener un nombre oficial, pero algunas personas se referían a él como Damage Inc., por lo que muchos tenían la teoría de que probablemente el nombre final pudo haber sido Metallica Damage Inc. o Metallica Damage Inc., haciendo referencia al último tema del disco Master of Puppets. En el gameplay pre-alpha, podemos darnos cuenta de que el juego tenía la intención de ser un mundo abierto, con especial énfasis en el combate vehicular. La inspiración directa serían las películas de Mad Max, con ciclo de día y noche, el robo de vehículos y el poder andar a pie serían parte fundamental del gameplay. Con esto, se deja claro de que estábamos frente a otro clon de GTA, pues recordemos que vivíamos en la época en la que todos querían ser Grand Theftauro, por lo que el juego de Metallica iba a ser un poco más de lo mismo, pero de una manera poco explorada, mezclándolo con el concepto de gameplay visto en cosas como Twisted Metal. De esta forma, ya se tenía una propuesta más original. La relación con Metallica sería puramente temática, utilizando el significado de las canciones y el estilo de arte de la banda para crear el diseño de personajes, vehículos y escenarios. El soundtrack, como era de esperar, iba a correr de parte de la propia banda, con música original para el juego, así como integración de sus grandes clásicos. Los artes conceptuales confirman que los miembros de la banda aparecerían, pero nunca se supo qué papel tomarían dentro del juego. No serían los personajes a controlar, ya que el personaje que estaría a control del jugador nunca se dejó claro si iba a ser original o iba a ser creado por el propio jugador, pero algunos creen que James, Lars, Kirk y Robert hubieran estado involucrados en la trama de alguna forma, ya sea como NPC o incluso siendo ellos mismos los que te proporcionaban las misiones de la campaña. De igual forma, en los artes podemos apreciar a más personajes originales que iban a formar parte del juego, ya sea como enemigos, facciones del mundo o simples NPC. Aún con esta filtración, siguen sin haber razones claras de por qué se canceló el juego. A pesar de estar en una etapa muy temprana de desarrollo, la idea parecía ser lo suficientemente firme para poder crear un juego que valiera la pena. Lo único que se sabe es que el juego fue cancelado internamente a mediados del 2004. Algunos fans han logrado acercarse a otros desarrolladores que han estado involucrados en juegos de licencia, para preguntarle su teoría de por qué el juego de Metallica pudo haberse cancelado. Y su respuesta fue que normalmente estos proyectos con licencia son cancelados por cuestiones de contrato y derechos, por lo que los fans sugieren que el juego tardó tanto en salir que el contrato con Metallica expiró, y ninguna de las dos partes tuvo interés en renovarlo, haciendo que el juego entrara en un limbo donde no se sabía qué sería de él. Por lo que Vivendi y Black Label simplemente dieron carpetazo al juego, y siguieron trabajando en sus demás proyectos. La historia del juego cancelado de Metallica es uno bastante desconocido, pero que sin duda a los fans de la banda que jugamos videojuegos como su servidor, les parece algo que vale la pena investigar por todo lo que pudo ser. La historia de Metallica en videojuegos no terminó aquí, pues como mencionábamos al principio, en 2009 llegaría Guitar Hero Metallica, cumpliendo el propósito de traer un videojuego completamente dedicado a la banda. Y en tiempos actuales, Metallica invadiría Fortnite durante la temporada 3 de Fortnite Festival, que no solo se limitó al modo musical, sino también a todos los modos principales, incluyendo Rocket Racing y Battle Royale, con la integración de las skins de los 4 miembros de la banda, armas, objetos estéticos, eventos especiales y hasta un show interactivo. Saben, siempre me pareció curioso que Metallica llegara a Fortnite en medio de una temporada que tenía como temática el combate de vehículos. A pesar de que nunca vimos Damage Inc. completo, al final sí se nos dio la oportunidad de ver a los 4 metálicos echando bala a bordo de coches en mitad del desierto. Es como si Epic hubiera tomado la idea de Damage Inc. y la hubiera tratado de hacer realidad en su plataforma. ¿Y tú qué piensas? ¿Te hubiera gustado conocer este juego? ¿Sabías la historia de este proyecto cancelado? Coméntame tus impresiones en la parte de aquí abajo. Yo soy el Fer, estos es Fernando's Playroom, donde los videojuegos se viven, y los estaré viendo en la siguiente, o mejor aún, los veo el próximo fin de semana, para ser testigos del cierre de la gira M72 en la Ciudad de México. Pero hasta entonces, We're After Never Never Land. We're After Never Land. We're After Never Land. We're After Never Land. We're After Never Land.